Que en ningún caso el Presidente Piñera ha invitado al Partido Socialista a integrar esta mesa. Lo que hizo el Presidente es invitar a algunas personas y dentro de ellas invitó a la Presidenta de la Cámara de Diputados para que se sumara a esta comisión diversa que ha tenido. Pero no podemos recapacitar de algo que no existe. Sin embargo, creo que es importante también destacar que acá a propósito de la creación de esta comisión que ya en el gobierno pasado se creó una comisión de expertos que hicieron un diagnóstico, que hubo una propuesta y que eso originó un par de proyectos que tenían que ver con la reestructuración del Sename. Y eso hoy día se está borrando con esta comisión de distintas índoles, la cual no va a conducir a nada y estamos depurando. Creo que el lugar donde se tienen que discutir esos proyectos, donde el Presidente puede agregar modificaciones, puede proponer o simplemente cambiarlo, justamente es en el Congreso.